A través del decreto presidencial 50-2020, el gobierno de Nicaragua aprobó la adhesión del préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica, que estaba destinado para un proyecto de mejoramiento de tramos y carreteras. Este se traspasó una parte a un nuevo proyecto de emergencia por el COVID-19, lo que significa que el proyecto podría quedar incompleto. Nosotros estamos viendo que se ha violentado un poco la institucionalidad, en el sentido que a través de estos adendum están haciendo traslados de recursos de una partida, inversión específicamente, a una que es de salud. No está mala la idea, sin embargo, creo que debieron de haber tocado otros rubros que son mucho más sensibles, y que pueden generar mayor cantidad de recursos. Y me estoy refiriendo específicamente a la partida de sensiones, exoneraciones y subsidios, donde ahí fácilmente hay por lo menos 1.500, 1.600 millones de dólares. Creo que estas crisis han venido a trastocar toda la institucionalidad. Se están haciendo las cosas casi de manera discrecional para poder, digamos, enfrentar una crisis que debe de ser enfrentada de manera estructural. Están reaccionando sobre todo a la coyuntura y no al problema estructural que estamos enfrentando. El economista Luis Murillo indica que se debió revisar el rubro y así enfrentar la crisis de manera estructural. Además, que esto ayudaría mucho más si el gobierno de Nicaragua desarrollara un plan y cumpliera con los requisitos adecuados. Desde el punto de vista político es un poco difícil, porque este tipo de organismos normalmente te pone ciertos criterios o condicionalidades para poder hacer, digamos, el uso de esos recursos. Sin embargo, yo creo que la mayor debilidad que tiene el país es de que no tiene un plan para poder enfrentar la pandemia. Esa ayuda que están dando estos organismos la deberíamos de aprovechar, porque es primera vez desde que se formaron, después de la Segunda Guerra Mundial, que están dando recursos para ayuda humanitaria y están permitiendo el traslado, como en el caso del BID, de la parte de infraestructura a enfrentar la pandemia. Creo de que hay alguna, por lo menos dos o tres partidas que son interesantes y que ayudarían al país teniendo un plan. Estoy hablando de la partida del BID, estoy hablando de la partida de 750 mil dólares de la USAID, ¿verdad? Y los 35 millones de euros de la Unión Europea para poder enfrentar la pandemia. Creo de que el país podría aprovechar mejor esos recursos si tuviera un plan y cumpliera con los requisitos adecuados que exigen estos organismos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.